¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un lunes más a su casa de fútbol sevillano, su casa del deporte sevillano, a grada 101 en su televisión. Encantados de tenerles ahí un lunes más en el que hay mucho de lo que hablar y lo cierto es que la mayoría negativo, sobre todo en el Sevilla FC, nueva derrota, esta vez ante el Girona, manita 5-1, ya no es el perder sino la forma de hacerlo. Hay que analizar lo que está haciendo Kike Sánchez Flores con este equipo, hay que poner y hay que hablar de algunos futbolistas que no solo es que no estén a su nivel, sino que están a un nivel paupérrimo, así hay que decirlo, vamos a analizarlo detenidamente. También el Galveti Balompié derrota ante el FC Barcelona, eso sí, lo cierto es que con diferentes sensaciones, el equipo logró igualar un 0-2, se mostró ambicioso, vimos a un isco de nuevo estelar y lo cierto es que ese empuje buscando la victoria fue lo que condenó al final con una pegada del Barça con un golazo tremendo de Joao Félix y con un Ferran que hizo un actriz. No vamos a hablar también del Betis y ojo, movimientos de mercado, Borja Iglesias y el Bayern Leverkusen, interés en Alemania por un futbolista que no está pasando ni mucho menos su mejor momento en el Real Betis Falompié, hay que contar la última hora sobre eso y otros nombres como Abner que están dando mucho que hablar y también por supuesto vamos a hablar de nuestra parte polideportiva, nuestro fútbol provincial, ojo, reportaje hoy con el Tomar es un histórico de la provincia y también protagonista de Natación Sincronizada, en fin, muchísimas cosas para que vamos a tardar más porque por cierto, a los sevillistas tenemos una entrevista muy especial, probablemente la persona más viral antes de la derrota ayer en Montilivi en las últimas semanas en redes sociales enseguida, pero voy a presentar ya una mesa para recabar titulares de lo que va a ser el Grada 101 de esta noche. Empiezo por el querido Fran Vergara que se ha dejado ver de nuevo por aquí ¿Qué tal Fran? Buenas. Buenas noches. Encantado de tenerte aquí, cortita y al pie, el Betis saca ayer más positivo que negativo por la forma de perder. Yo creo que saca más positivo pero por las formas es complicado de valorar, depende de cómo lo mire, hoy en frío quizás es más positivo pero ayer cuando se salió del estadio no era para nada positivo. Fíjate que los futbolistas y Pellegrini, sobre todo Isco. Reconocía que estaba orgulloso del equipo que este es el Betis que quiere ver. Edu Saninha, muy buenas noches. Muy buenas noches. No sé si ese era el Sevilla que tú querías ver, el Bayern. No, y creo que Kike Sánchez Flores tampoco. Al final es otra catástrofe. Ayer perder entraba dentro del guión porque creo que ibas al campo del mejor equipo de la Liga de este año, del Girona, pero no el cómo. Encima adelantándote y tirando todo por la borda en 12 minutos estelares de Marco Dimitrovich. José Manuel Rodríguez, compañero de Sevilla, encantado de tenerte aquí. Fíjate que estaba pensando yo mientras que hablaba Edu, es que el Girona es cierto, es un torbellino, pero lo peor quizás es la sensación que hay del Sevilla que en el momento que le empatan el equipo se cae una vez más. El equipo cada vez que viene un contratiempo, por mínimo que sea, se vuelve a caer. Sí, el problema es que ayer nadie lo levantó desde el banquillo, que es para lo que está un entrenador. Ya iremos explicando un poquito mejor, pero creo que te puedes equivocar planteando el partido, pero durante el partido tienes que tomar respuestas, tomar reacciones y no se toma nada. Y completando esta alineación estelar, en una alineación estelar siempre el que juega en punta, el número 10 lo lleva Jesús Borrero. ¿Qué tal? Jesús, muy buenas noches. Hola Frank, ¿qué tal amigo? Oye, te pregunto por nombres propios, porque Borja Iglesias parece que puede salir, se habla de movimientos en el Betis, se ha ido guardado, no sé qué sensación te deja todo esto. Me parece que hay demasiado ruido y pocas nueces en el Betis, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de nombres que vienen saliendo ya no solo en este mercado de invierno, que lo necesita el Betis y claramente por lo que viene sucediendo en estos cinco meses, sino incluso desde el pasado verano. Parece ser que también la opción desde Inglaterra de Assange se diluye un poquito. ¿Dónde están los famosos 20, 28, 30, 17 millones por Rodri que ofrecen cada dos meses en Italia? Y bueno, yo me puedo creer que haya interés del Bayern Leverkusen por Borja Iglesias, seguro que lo hay, de hecho eso es palmario, porque se ve de equipos brasileños por Luis Enrique, pero ya va siendo hora de que llegue alguna oferta importante que le permita al Betis moverse y realizarse en este mercado de invierno, porque lo necesita y de qué manera. Dicho esto, es una pena que Borja Iglesias tenga que abandonar el barco porque es un futbolista que para mí, sin duda alguna, es el principal déficit del Betis este tiempo. Al final son 20 goles hace dos años, 16, 17 el año pasado y el fútbol es dominar las áreas. Y el Betis las estaba dominando en las últimas dos temporadas, sobre todo con el buen estado de Borja Iglesias. Vamos a analizar detalladamente la figura de Borja Iglesias. Es verdad que da un sabor amargo. Un futbolista que ha sido muy importante, que lo pasó nada a su llegada al Betis, que se recompuso y de qué manera, llegando a la selección, pero que desde hace tiempo tiene una bajada que lo cierto es que no había indicios que lleven a pensar que puede remontar, a pesar de que ayer en el partido ante el Barça de nuevo le volvió a poner ganas. No vamos a ir a la Comorja Iglesias, pero antes os pregunto por el partido. Fran, comentábamos antes, yo creo que hay dos caras del Betis ayer. Una al principio de partido, es verdad que el Barça se encuentra con ese gol de rebote, que eso se lo pone todo más fácil, pero después es verdad que el equipo le da la vuelta cuando parecía que, con un 0-2, parecía que aquello estaba desahuciado. Y la sensación agridulce que te deja cuando al final la calidad de Joao Feli es la que define cuándo mejor estaba el Betis. Sí, es cierto que el Betis reacciona después del 0-2. Es verdad que empieza la segunda mitad y ese balón al larguero y la empuja a portería vacía. Mala suerte por esa parte también, pero el Betis reacciona y de qué manera. En unos minutos consigue empatar con un isco espectacular, porque iba a dar una masterclass de fútbol en el Villamarín. Y al final Betis quizás pecó de ganas por intentar llevarse los tres puntos y le faltaban piernas. La realidad es que Pellegrini a partir del minuto 80 mira el banquillo y dice, pues ya no tengo nada más que meter. Y quizás algo de refresco hubiera venido de escándalo para poder o intentar ganar el partido o aguantarlo mejor. Y le costó al final el encuentro. Yo quería poner encima de la mesa un poco eso. Leía en las últimas horas alguna crítica en la primera parte, porque el equipo no sale con toda la actitud. Pero Jesús, yo creo que es que ayer el equipo no podía dar más, porque al final tiene bajas muy importantes. Y no sé hasta qué punto tiene el Betis ahora mismo, con lo que tenía ayer Manuel Pellegrini, capacidad para hacer algo más de lo que hizo. Es decir, es que al final el primer gol es de rebote, el segundo también es mala suerte, el equipo se recompone de nuevo con, bueno, Isco, que yo no sé, se nos acaban los calificativos para Isco, ¿no? Y después le planta, domina al Barça. ¿Se le podía pedir más al Betis ayer? Yo creo que sí, Fran. Yo estoy un poco en esa línea de que el Betis tira la primera parte por completo, de una manera o de otra, porque es cierto que el Betis tiene bajas muy sensibles. Yo, al igual que me da igual que un chico tenga 18 años para decir que es buenísimo, me da igual a esos niveles, con ese movimiento económico, con todo lo que se mueve en el fútbol, que tenga 18 años para decir que no está. Y me pasa con Asandiao, cuando jugó tres partidos donde fue el mejor del equipo, había que decir que era el mejor del equipo y ahora es que no está ni siquiera para mí, para estar con la primera plantilla del Betis, ¿no? Dicho esto, ¿qué quiero decir con todo esto? Que tira el Betis para mí la primera parte. ¿Por qué? Porque se puede fallar en cuanto a calidad, pero la primera parte del Betis en cuanto a intensidad. Hay varias jugadas donde Isco se gira a los compañeros y se pregunta qué hago presionando yo solo, ¿no? Salvando un poco arriba a Luis Enrique, que con Isco volvió a ser otra vez lo mejor del Betis en ataque, sobre todo en la primera parte, al Betis se le puede salvar muy poco de una primera mitad. Decía antes Frank que sacaba más cosas positivas. Yo en el fútbol soy mucho más práctico. Cuando se pierde nunca se puede sacar más cosas positivas que negativas. Cuando se pierde, y sobre todo en la élite, siempre hay que sacar más cosas negativas que positivas. Otra cosa es que tú pierdas como pierdes en Vitoria el partido de Copa y otra cosa es que lo pierdas como frente al Glasgow Ranger o frente ayer. Siendo un equipo que propone, que crea y que va. Entonces, que eso te ayuda. No te preocupa, como en el caso de Vitoria. Pero yo creo que ayer el Betis tiene cosas positivas. Por supuesto, una que a la vez es la más negativa de todas. Que depende de un superclase mundial. Eso es lo mejor que te puede pasar, depender de un superclase mundial. Lo peor a la vez que te pase eso. ¿Por qué? Porque estás solo. Estás solo. A mí me quedó ayer claro que Isco está solo. En general en la temporada de que Isco está solo. Ayudado un poco por Ayose. Quiero decir en ataque. Cuando está bien Guido, Pestela, está muy bien. Quiero decir en ataque. Ayudado un poco por Ayose. Y a esa buena noticia, que a la vez es mala, le voy a dar una vuelta de tuerca para sí agregar cosas positivas que creo que hay que sacar del partido ayer. Que es que se le vio algo más a Fekir. Algo más. Fekir veníamos viéndolo de manera casi preocupante porque no entablaba ni enrachaba. Pero ayer sí es cierto que tuvo minutos muy positivos. Un disparo. Fue el futbolista que se asociaba. No le quitaba la pelota a nadie. Es verdad que le cuesta todavía físicamente. Y también me dejó mejores sensaciones que otros partidos por la iglesia. El ratito que estuvo. Ahora la pregunta que es. ¿Por virtud de los dos o por la omisión tan enorme de futbolistas en la primera parte como William José y Asandiao, que es que eran ceros a la izquierda? Pues no lo sé. Yo creo que ayer el Betis pierde dignamente, competitivamente como nos tiene acostumbrados. Pero creo que ante un rival de ese tronillo como el Barcelona, por muy mal que esté, si tú le regalas 45 minutos competitivamente, después es normal que tengan una y te la enchufe como fue el caso de Joffrey. De todas formas, creo que el Betis estuvo blandito defensivamente ayer. Muy blandito en esos minutos. Y Pellegrini que habla mucho de no perder cuando tienes algo. Ayer sí el Betis ya se vio sin fuerzas al final para ir a meter el tercero, que lo tuvo con Luis Enrique en un par de ocasiones. Quizá debió resguardarse un poquito más, teniendo en cuenta que había futbolistas con la defensa del Betis como Arner. Evidentemente el resto de compañeros deberían pensar, oye, eso se piensa en el fútbol de élite. Vamos a resguardarnos un poquito más que no estamos los mejores aquí, por llamarlo de alguna manera. Es verdad que a mí Socrates me gustó. Me recordó a esa, un poquito esa aura que tenía Luis Felipe de conectar con la grade. Mira que es un tío grego, que el idioma ya sabemos lo que hay, pero canchero. Y llevó dos partidos buenos. Las sensaciones en Vigo fueron raritas, pero frente al Granada y ayer estuvo bastante bien. Sí, sí, sí. A mí, ya te digo, con Petzela, eso es de lo positivo que sacó yo, es verdad que lo de los laterales y Bellerín, que alternó, también volvía de lesión, alternó momentos buenos con momentos malos. Pero bueno, Edu, José Manuel, no sé cómo lo visteis. El problema de Socrates se lo he leído yo esta mañana a Pedro González y es que es muy parecido a Germán Petzela. Y tener dos jugadores de un mismo perfil hace que tu defensa sea un pelín más débil, porque es verdad que a la hora de defender, a la hora de aguantar, a la hora de ir a la guerra, son dos centrales muy contundentes. Pero no tienes a ninguno que de ese pasito adelante y que te filtre tres balones a los medio centros, obligas a que Johnny Cardoso, a que Altimira, o que incluso Isco, que Isco es tobocampista, lo ha dicho Jesús, que Isco es un superclass mundial. Entonces, es que al final lo obligas a venir atrás, lo obligas a recorrer en vez de 30, 60 metros, y si tú obligas a un futbolista a recorrer 60 metros, después no le puedes pedir lo mismo que haría cuando recorres. Es verdad que el debate de Isco a la selección ya está manío y ya ha pasado, pues volverá, ¿no? Pero yo ayer veía a Isco Alarcón corriendo, con la motivación, haciendo de todo lo que decía Jesús, que ya es que no puede hacer más el hombre, es que está llevando al Betis, con ayuda en ciertos tramos de la temporada, pero bueno, coincidiremos todos en que está llevándolo prácticamente solo al Betis, peleando. Yo decía, pero este hombre, como no tiene sitio en una selección española, ahora mismo entre unos 23 mejores, de verdad, Isco no está a ir a la selección y por recoger tu guante, es porque Luis de la Fuente ha creado una plantilla con gente joven y puede pensar que Isco se sale de ese perfil que le ha ideado. Por lo futbolístico, Isco no es que esté entre los 23, Isco está entre los 11. Que cambie el perfil de la Fuente porque ha jugado como está Isco Alarcón ahora mismo, no se puede prescindir. José Manuel, ¿te gustó el Betis? ¿O también viste esa debilidad en la primera parte? ¿O, por contra, te quedas con lo positivo? Oye, que le plantó que el partido ante el Barcelona ha definido a la perfección lo que es este Betis. Un equipo que Pellegrini y sobre todo Isco a los mandos del Betis le ha dotado una competitividad extrema. Yo creo que raro es el partido que cuando el Betis quiere deja de competir y lo demostró cuando todo el mundo se creía que ya con ese 0-2 iba a ser fiesta para el Barcelona, el Betis remontó el partido. Pero también deja entrever la mayor debilidad que tiene el Betis, que tiene una plantilla que echa aguas por muchos lados del campo. Tiene un Luis Enrique que cuando quiere, para mí, es titular indiscutible en el Betis, pero el problema es que lleva mucha parte de la temporada sin querer y solo quiere ratito. Ese ratito es muy bueno, pero necesita un jugador que quiera la mayor parte de su tiempo. Ha encontrado una pareja buena, sobre todo porque Sócrates creo que le dota de experiencia a la defensa del Betis, que era algo que necesitaba. Bellerín yo creo que lo volvió bien, pero el gran nombre que sacó del partido es Hamner. Es un jugador que ha perdido todos los duelos con un chaval de 16 años, que es un auténtico fuera de serie, como es la Minyamal, porque tener 16 años y competir de esa manera en la élite solo lo hace en unos pocos, pero que en el campo del Betis hizo el partido más redondo que ha hecho desde que saltó al Barcelona. Y muchos desméritos es de Hamner, sobre todo me quedo con un balón al final del partido que le gana en la esquina del córner del Betis. La Minyamal a Hamner en un aspecto que nunca te puede ganar un jugador de 16 años, que es el físico y son las ganas y es la fortaleza en ese sitio del campo. Yo creo que es un partido que define la perfección del Betis, tanto para lo bueno, que es esa competitividad ejemplar que le ha dotado Pellegrini, pero también lo malo que es la realidad del Betis de hoy en día, que no tiene refuerzos, no tiene banquillos, sigue esperando a Fekir, que yo creo que acabará llegando, pero lo necesita ya. Es un constante quiero y no puedo. Pero bueno, al final ayer el Betis, y esto también hay que decirlo, el Betis ayer tiene 14 bajas. Entonces, yo ahí sí tiro por donde ha ido Fragantes. Es que hay que sacar cosas positivas que tú teniendo 14 bajas, bajas importantes como Ayose, que para mí es el complemento perfecto a Isco. Entre bajas, hay jugadores que no están, perdona, entre bajas, fíjate lo que estás contando, y lo decías en su antes, jugadores que no están, William José, Abner el hombre, yo estaba ya muy cerca de él, es que ya lo pasa mal en el Villamarín, y es verdad que, a ver, Pellegrini tiene mucho tacto, tiene mucha experiencia en esto de tratar futbolistas mentalmente, porque el problema de Abner ya es mental. Pero yo no sé si el Villamarín se te viene encima ya, ya te tiene… Claro, porque además hubo dos o tres jugadas con la mil, que coña mal, que va, no va, indecisión, en un partido con mucha intensidad, que queda mucho al descubierto. O sea, que quedó ayer Abner mucho al descubierto y no sé si se puede reconducir. Bajas también cuento Chadi y Abde. No, no, si te digo, las 14, pero que es que hay jugadores que no están. Pero ya los jugadores que, al final, con los que puedes contar son 10, 11. Pero los jugadores que no están juegan por esa cantidad de bajas. Claro, pero has no jugado antes ya. Al final tú me dices, no, es que en el filial, pero es que en el filial te puede pasar lo mismo que pasa con Abner. Pero bueno, a Pellegrini, o con Asán, que Asán tuvo una irrupción muy, muy, muy buena, pero Asán ahora mismo está siendo el jugador de 18 años. Pero por eso te digo, pero a Pellegrini lo positivo y lo negativo, porque Pellegrini ha apostado por Abner muchas veces antes que por Miranda, que este año, ¿no? Eso ha sido así. O sea que… Aquí lo fácil ahora es irse con Abner. Es decir, aquí vimos todo a Abner, pero es que Abner lleva haciendo partidos malos en la temporada un montón. Y allí juega porque es que es lo que hay, es que no hay más. Pierde un 60% de los duelos. No hace ni un centro bueno en todo el encuentro. Y yo lo que sí tengo que decir, que entiendo, pero no comparto, son los pitos Abner. O sea, yo entiendo que además, y tú que lo has dicho, yo estaba cerca de él y vi que lo estaba pasando mal. Sí, sí. Yo lo vi… Además se veía en la cara ya. O sea, tú lo ves, un futbolista. Estaba a dos metros, mira. A mí se me pasó por la mente la época donde jugaban el Beti Casado, que sacó de centro el Beti en un encuentro, primer balón. Se lo abren a Casado y empiezan, a los 10 segundos de partido, a pitar Casado. Que más tarde cuenta en una entrevista, cuando se va a dar el corcón, lo mal que lo pasó en ese momento. Que estuvo a punto de decir, mira, cambios. Que yo creo que ahí los pitos podemos esperar. Pero yo creo que no fue el caso. Perdona, perdona un momento. José, me lo termino. Es lo que dice Fran. Yo hay una imagen de Abner. Además, sería balón en tiempo de descuento ya, cuando ya el partido, que se queda mirando una parte de la grada y ni siquiera diciendo nada, ¿no? Mirando fijamente la grada, un futbolista que lo estaba pasando mal. Y sí, que es de estas veces que dices tú, oye, pediría el cambio y me iba ya. No me voy porque quedan dos minutos. Yo dos matices, por cierto, me ha gustado mucho que decía antes Edu que se parece demasiado a Pecel a Sócrates. El problema sería que se pareciese a Jordi Figueras, ¿no? Mientras se parezca a Pecel va la cosa bastante bien. Pero lo digo por perfil de central, ¿no? Te he entendido, te he entendido. Era una broma. Fíjate que yo ayer, creo que la película de Arner está contada en el Betis. Ayer yo creo que es el día, quizás, para echarle menos cosas en cara, porque quizás es el día que tenía de verdad un buen futbolista enfrente. Un futbolista muy desequilibrante. El problema es que Arner, con futbolistas muy desequilibrantes, poco desequilibrantes o nada desequilibrante, suele perder. Entonces es una película que se viene viendo y se viene repitiendo constantemente. Y es una película que no se entiende porque Pelegrín le ha dado millones de oportunidades. Y yo creo que ayer un poco, para debatirle esto un poco a Fran, los pitos no iban contra Arner, en parte. Yo creo que también iba un poco en la situación de decir, y lo pone otra vez. Y la situación de decir, ¿y por qué lo fichan? Y la situación de decir, ¿no había otro mejor? Quiero decir que es un poco que no se le pite al futbolista porque sí, se le pite al futbolista, a la directiva que trae al futbolista, a Pelegrini por insistir con el futbolista, porque hoy por hoy yo creo que hay situaciones claras en el Betis, ¿no? Y ayer estuvo mejor, pero viendo el nivel de Borja Iglesias, el seguir poniendo como en Vigo a Borja Iglesias y en demasiados partidos a Borja Iglesias era algo, creo yo, contraproducente. Y muchos de los pitos a Borja Iglesias, cuando alguna vez se ha interpretado, incluso que la gente protestaba, era, yo creo que con la situación de, y lo vuelve a poner, que Pelegrini es la manera que tiene de reencontrarse con los futbolistas, ponerlo y ponerlo y ponerlo hasta que alcancen las formas. Pero visto tal y como están, dos puestos en el Betis, como el delantero centro y el lateral izquierdo, sin ser nada del otro mundo, de hecho, con bastantes carencias, Miranda y Julián José, hasta que revienten tienen que jugar los dos. Porque ni Adner, ni Borja Iglesias dan el nivel. Aunque Pelegrini insista con ello. Yo creo, repito, que ayer los pitos eran un poco más por la situación. Y te voy a decir una cosa, Fran, y termino. Me parece, me parece que la afición del Real Betis Balompié ha sido demasiado benévola con Adner. Yo no le recuerdo pitadas a Adner en el campo del Betis con el nivel que ha ofrecido Adner Vinicius en este año y medio que lleva en el Betis. O sea, creo que demasiado ha aguantado la afición del Betis con Adner Vinicius, que yo ojalá sea Roberto Carlos. Pero es que hoy por hoy para mí no está capacitado para ser futbolista de primera división del Betis, que quiere quedar, insisto, el sexto-séptimo. Si el Betis quiere peregar por ser el quince, lo mismo le vale. Pero por sexto-séptimo no le vale. ¿Se lo podemos pensar que Adner está dando su cien por cien ahora mismo y no tiene más de lo que estamos viendo? Por eso te digo que creo que no van los pitos justificados para con el futbolista únicamente, sino, oye, si el chico da el cien por cien y este es el nivel que tiene, los pitos es, saquen a este chico de aquí, cámbienlo. Yo creo que es un poco con la situación que se ha generado en torno a Adner. Fíjate, recogiendo el guante un poquito del tema mental, vamos al nombre del día, de las últimas horas, desde ayer, que se publicaba, lo hacían los compañeros de ABC de Sevilla, ese interés del Bayern-Reverkusen por Borja Iglesias. ¿Qué os parece, y sobre todo, os parece que la solución, dada la situación en la que había entrado el futbolista, se buscaron una salida? ¿Eso? Yo creo que sí. Yo creo que sí por el nivel... A mí me da mucha pena, ¿eh? Me da mucha pena porque, a ver, a las personas que llevamos la información del Betis, al final el partido más importante que ha jugado el Betis en los últimos cuatro años ha sido una final de Copa, un título y fue él su mejor futbolista. Con lo cual, tiene que darle pena al entorno bético que eso ocurra. Pero es que Pellegrini le da muchísimas oportunidades y el futbolista no está. No está, no está, no está. Y ya hemos escuchado mucho a Borja Iglesias decir que él es un futbolista muy mental y que necesita estar muy bien para que su fútbol sea el bueno. Y el jugador no termina de estar. Ayer hay otra jugada que viene repitiéndose constantemente, que regresa andando de la portería contraria, que Pellegrini se desgañita y vosotros que estáis jefe de campo lo veis constantemente diciéndole que regrese y no termina de regresar. Y eso que ayer le vi mejores sensaciones a Borja Iglesias. Pero si no termina de salir nadie en el Betis, el Betis necesita como él come, reforzar tres o cuatro puestos y la mejor opción es que salga un futbolista que solo ha metido en cinco meses un único gol y al peor equipo de una fase de grupos de la Liga Europa, pues hay que hacerlo. Pues hay que hacerlo. Yo creo que no hay más solución. Yo estoy de acuerdo en que ahora mismo con Borja yo ya no le veo solución al problema. Además lo que dice, ya incluso ese momento donde vuelve andando que le piden desde el banquillo que hay que apretar atrás, que es un jugador que acaba de salir en la segunda mitad. Y además, yo voy más allá, es un jugador que lleva partidos y partidos, oportunidades y oportunidades, sin ponerse de cara a gol. Es que si dijese, tiene las opciones y es que no entra la pelota, bueno, pues ya es un tema mental, pero es que no se pone de cara a gol ni una vez en todo el partido. Es más, es que hay veces que hasta desde que tú lo ves parece que teme ponerse de cara a gol. O sea, el bloqueo va más allá. Tiene una opción y prefiere girarse y tocarla o prefiere buscar un compañero antes que buscar la opción. Y al final acaban los partidos y no tiene ni un disparo a puerta porque no se pone. Yo entiendo que jugar en el Betis de delantero y lo que se vio de un delantero es difícil. Es difícil por la forma de jugada que tiene el Betis. Al final tiene muchos goles de segunda línea. Pero es que es verdad que Borja Iglesias no se pone de cara a gol ni una vez. A mí lo único que me queda claro es que en Alemania no llega a la Liga Española. Han preguntado en el mercado invernal por Borja Iglesias y por Rafa Mir. Por lo tanto, imagino que a la Liga Española no le están dando el seguimiento que quizás merece. Pero bueno, sí, pienso que debe ser el futbolista que debe abandonar el Betis. Oye, hay otros que son peores que Borja. Hay otros que son mucho peores que Borja, pero el Betis tiene una necesidad imperiosa de sacar jugadores para reforzar las posiciones que en el mercado de verano se le quedaron cojas. De hecho, el otro delantero es peor que Borja Iglesias. Claro, a mí me parece que el Betis tiene a dos delanteros muy perfil. Juego del Betis, lo ha dicho Fran, jugar en el Betis delantero es una tarea muy complicada porque se le piden muchas cosas y se le piden muchas cosas además muy alejadas del área. Pero es verdad que Borja Iglesias en los últimos cinco meses, una de las cosas que yo le estoy viendo es que cada vez que se acerca al área, huye del área. Y eso te hace ver un bloqueo, unos fantasmas que al futbolista se le han creado porque obviamente el delantero vive del gol y a él se le está negando muchas veces. Pero es verdad que algunas veces en la frontal del área, en vez de intentar pegar un castañazo, que es lo que debes hacer por si hay un rebote y se acaba metiendo en la portería, decide darse la vuelta y buscar al lateral, buscar a Isco, buscar a Fekir o buscar a Guido. La realidad es que es lo fácil, buscar al bueno y tú quitarte de problemas. Pero sí es verdad que Borja Iglesias tiene un bloqueo, que yo creo que su tiempo en el Betis ya ha acabado. Al Betis le ha dado mucho, yo no pienso para nada, lo he escuchado mucho, pero yo no pienso para nada que el dinero que pagó el Betis en su momento por Borja Iglesias no esté amortizado. Creo que son tres clasificaciones europeas consecutivas con Borja Iglesias, también un título de Copa del Rey. Creo que está amortizado, pero creo que es el futbolista que debe salir ya porque creo que ya ha dado todo lo que podía dar en el Betis. José Manuel, remata. Simplemente para rematar eso, si no me fallan los cálculos, creo que al Betis le falta meramente numérico, económicamente en torno a 5, 6, 7 millones de euros por amortizar el fichaje de Borja Iglesias. Quiero decir que no sea por méritos deportivos, ahí a lo mejor un futbolista llega y mete 50 goles pero no lo ha amortizado en ese año, mete 50 goles porque económicamente... Estamos hablando de opción de compra con una cantidad de 10 millones, ¿no? Quiero decir que lo venda, opción de compra obligatoria o traspaso de 10 millones como se habla que puede ser, evidentemente. Amortiza todo lo de Borja Iglesias. La cuestión es José Manuel, muy rápido, antes de que nos vayamos a publicidad, ¿tú ya veis en sostenible esta situación? Borja Iglesias, Pellegrini, Villamarín. Sí, además yo creo que pasa con muchos jugadores, o sea, es más natural en el mundo del fútbol de lo que nosotros nos pensamos. Nadie puede decir que Borja Iglesias es mal futbolista porque ha demostrado que no es mal futbolista y le ha dado un título al Betis y ha demostrado que con Pellegrini ha sido seguramente el mejor delantero que ha pasado desde que está él en el banquillo del Betis. Pero el problema es que cuando algo falla y ese algo se vuelve más gordo y más gordo y más gordo, eso es una bola demasiado grande que si no se para en su día, yo creo que ya es inviable, no se puede parar. Es que esa es la sensación un poco que tenemos, ¿no? Nos vamos a ir a publicidad pero retomamos, con el resto del mercado del Betis se ha ido guardado, va a venir alguien y la entrevista es más viral en el Sevilla y muchísimo más. Hay que hablar mucho de los de Quique, ahora aquí, en Grada101. Seguimos aquí en Grada101. Enseguida vamos con la entrevista más viral que está esperando el sevillismo y también con el análisis de Quique Sánchez Flores que hay mucho, pero mucho de lo que hablar. Pero antes, rematábamos el tema del Betis. Yo quería hablar de Borja Iglesias, de la figura de Abner. Se ha ido guardado, Jesús. Primero, ¿cómo va a notar el Betis esa baja con lo que significa el victorio? Pero sobre todo, ¿qué es lo que esperas tú que manejas buena información de lo que va a venir el Betis? Es decir, ¿el Betis, que está en su casa ahora, puede esperar dos o tres incorporaciones? ¿Se está hablando, como tú decías, de muchos nombres y no va a venir tanto? ¿Qué esperas tú? La salida de guardado no va a implicar ningún fichaje en el Betis. Porque la salida de guardado solo llevaría una urgencia si el Betis necesitase reforzarse ahí. Pero si no sale William Carvallo, acaba de llegar Jonny Cardoso. En teoría, en apenas dos semanas debe estar Guido otra vez con el equipo. Sigue Marroca, incluso hemos visto a Pellegrini algún partido a la desesperada usar a Isco en el doble pivote. Tiene a cuatro futbolistas, Sergio Altimira. Tiene a cuatro o cinco futbolistas que le van a cubrir esa situación. Y tampoco libera una masa salarial porque es una rescisión de contrato guardado como para que venga nadie. El Betis necesita sacar futbolistas. Llámense Luis Enrique, Borja Iglesias, Rodri, Asán, para que el Betis pueda reforzar puestos que de verdad necesita como el comer. Sobre todo para mí, sobre todo para mí, el delantero centro y el lateral izquierdo. Sobre todo. El resto, en un mundo ideal, en el fútbol no hay mundo ideal, pero en un mundo ideal, con Chadi sin estar con la selección, con Pesela recuperado, con Sócrates a este nivel, con Bartra sin lesionarse y el resto de puestos, con Zabali sin lesionarse, con todos sanos, el Betis no tiene problema. Salvo en las posiciones que tiene un problema de nivel, que son en el delantero centro este año y en el lateral izquierdo. Porque el portero es que yo ya pierdo la batalla. Creo que Pellegrini ahí, de verdad, al igual que se encabezonaba con Bravo por los galones y le quitaba en su momento la titularidad a Ruiz Silva, creo que ahora se está encabezonando en Ruiz Silva cuando no hizo nada malo Fran Bietes para salir del once. Intentó hablar de gestión del vestuario, pero chicos, cuando la gestión del vestuario ya, por nivel del portero, por muchos galones que tenga, no te lo está dando, coges al portero y le dices, mira Ruiz, yo te he dado a ti tu sitio por ser el titular de la primera plantilla, pero es que no me lo estás devolviendo en el campo. Voy a volver a poner al chaval, que al menos las para. El partido de Las Palmas, recuerdo que hizo un partidazo. Al menos las para, pero es que a mí me da la sensación de ser completamente irrelevante, de ser un fantasma. Ruiz Silva, todo lo que no vaya al centro de la portería, no lo para, no lo para. Hoy me decía un amigo, es que no pudo hacer nada contra el Barça en los cuatro goles, si lleva sin poder hacer nada desde que empezó a jugar otra vez. Es verdad que se nota cuando un portero, y yo creo que Ruiz Silva también es un portero de sensaciones, y yo creo sinceramente que esos cambios con Bravo nunca los ha llevado en fiete. No lo ha llevado bien, que lo ha arrastrado creo hasta ahora, que ha tenido que ser titular por fuerza, por lesión. Que juegue el chico, que se convirtió a Rondel Nervi, que jugó bien. Hay que dar la oportunidad, porque lo hizo bien en un momento muy complicado. Yo creo que ahora que Ruiz Silva y además, Pelégui no ha tenido nunca problemas en el cambio de portero, con lo cual es una opción más que aceptable. Fran, ¿tú ves esa posibilidad? ¿Es posible que llegue un delantero al Betis y que además sea de garantía? Bueno, seguimos viviendo en la época del COVID. No sabemos cuándo se acaba la época del COVID. ¡Qué ojo! Que en parte, y hablando, se entiende, ¿no? Que se ven malos, vale. Pero bueno, lo cierto y verdad es que aquí no llega nadie, como no sea última hora, y algo que se han buscado con unos avales y con algo que se ha liberado a última hora de la manera más rocambolesca posible. Yo espero que llegue algo, porque el Betis lo necesita. Es lo que decía Jesús, en un mundo ideal habría muchas posiciones que reforzar, pero principalmente un delantero y un lateral izquierdo. Es que si tú juntas a todos los laterales del Betis, Aitor Rival, que fue uno de los jugadores que muchos decían que tenía que haberse descartado del Betis, a día de hoy, Aitor Rival, para mí, el mejor lateral. Si juntamos laterales de derecha y lateral izquierda, que tiene el Real Betis. Y eso es un problema, y eso es un problema. Ese es el problema del Betis. Aitor Rival es uno de mis mejores futbolistas y es uno de los mejores laterales, el Betis tiene un problema en la posibilidad. De todas formas, por rematar, al menos por mi parte, Pellegrini está bastante, no voy a decir decepcionado, porque creo que sabe de qué va la película, pero creo que la ilusión no es precisamente la característica que embargue a Pellegrini, efectivamente, en el asunto del mercado. Claro, porque Pellegrini, cuando te habla de fichar, te habla de reforzar. Y no es lo mismo fichar que reforzar. Y él lo dice públicamente. Él, cuando se refiere a firmar, se refiere a reforzar al equipo. Que te llegue un futbolista aquí, como te llegó el mercado de invierno pasado, a Josep Pérez. Que llegue desde el minuto uno, sea importante. Y rinda. Eso entiende Pellegrini, según le cuentan, que económicamente el Betis no está preparado para eso. Pero Jesús, te pregunto, ¿eso es normal lo que decía Fran? Es verdad que la situación económica es muy difícil, que el Betis sufrió mucho en la pandemia. Pero claro, Antonio Cordón trayendo futbolistas, en fin, digamos con la economía de guerra. Planes también. Ahora se me ha guardado al final, decía Pellegrini. Tengo 22 fichas, ahora una menos, 21. El equipo ha ido empeorando cada año. Y sigue, y sigue. Claro, las expectativas siguen siendo las mismas. Por eso, por eso, por eso hay que valorar que Pellegrini siga queriendo estar en el Real Betis-Balompié. La única pena que yo creo que tiene que tener el bético, por llamar, por decirle pena, es que no haya aprovechado de verdad al mejor entrenador de su historia. Y le haya puesto todos los mimbres que necesita. Porque este entrenador, imagínate este entrenador, con Isco en la plantilla del Betis campeón de Copa. Pues a lo mejor seguramente el intras de Frankfurt hubiera pasado goleado por el Benito Villamarín y el Betis hubiera llegado porque estaba el equipo como un tiro. Pero el problema es que esa temporada tenía 14 futbolistas o 13 futbolistas. Fíjate cómo está este año. Se le van cada vez más referentes del vestuario y el entrenador se reinventa. El Betis va a estar peleando por estar sexto o séptimo a finales de liga. No tengo ninguna duda. Yo por eso te digo. Yo es que no creo que no se le puede restar ningún mérito a Pellegrini. A la era del COVID hay que añadirle la nueva frase que por lo visto es fetiche, ¿no? Para justificar la situación del Betis. Esta es la venta definitiva. Esta es la venta definitiva. Es el nuevo mantra de los que organizan el Real Betis Balompié. Último ejemplo, caso de Luis Felipe. No, no, pero es que está en la venta que va a solucionar. ¿Ha sandeado? Que ojalá fuese a sandeado. ¿Ha sandeado en la venta por 30 minutos? No, Rodri en la venta. No, si ahora se va Borja Iglesias vamos a poder reforzar. Siempre ocurre algo para que el Betis no pueda ir de frente porque al final los futbolistas que han venido aunque sea superclase mundialisco ha venido gratis. Ha venido gratis. Un futbolista que él ha querido volver a ser clase mundial. No que el Betis haya fichado a un clase mundial sino él ha querido convertirse. Entonces yo creo que la situación es bastante complicada. Y encima te gastas dinero en futbolistas donde metes la pata. Caso de Arner Vinicius pues entonces si el poco dinero que tienes lo mal utilizas. Ese es el problema económico que tiene el Betis que por Dios, repito, no se canse nunca a Manuel Pellegrini que lo estamos viendo ahí en las imágenes de ser entrenador del Real Betis Balompié. Como sea, yo ya la pelea con Serra para mí la tiene ganada el chileno y al mejor entrenador de la historia. La única pena que yo creo que tiene que tener el Betisismo es que no se le han dado todavía más mimbres para hacer todavía mejor las cosas en el Betis. Porque fíjate lo que tiene. Muchos cedidos. Que la gente habla de Marroca pero Marroca es un fichaje cedido que no ha podido ir por Marroca. Es que hay que hablar de eso porque ya lleva siendo mucho tiempo. Vamos a dejar el Real Betis Balompié y vamos a hablar mucho del Sevilla. Pero antes de irnos con el equipo de Quique Sánchez Flores y la manita recibida ayer ante el Girona seguramente ustedes recuerden o si son habituales de las redes sociales un chaval sevillista que se hizo viral por su viaje clandestino podemos decir, ¿no, Edu? Podemos decir clandestino. Podemos decir clandestino. A la Copa del Rey que, oye, dio suerte. Veremos a ver si no hay que pedirle que repita porque desde luego cuando no está en el campo... Creo, por lo que me han contado fuera de cámara es que repite pero esta vez no clandestino. Sí, ¿no? Pues si nuestro compañero Dani Ruiz el realizador el que controla todo aquí en nuestro programa nos puede conectar con Nico Díaz un chaval de 16 años ahí lo tenemos. Nico, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Ahí estás con tu madre, Joana, ¿verdad? Sí. Hola. ¿Qué tal, Joana? Encantado de saludar. Oye, para el que no lo sepa cuéntanos un poquito tu historia porque por redes sociales eso no lo sé cómo lo defines tú eso ha sido una bomba, ¿no? Porque fui a ver a Arjetafe, Sevilla sin decirle a mis padres y me vieron por las redes sociales. Eso es. A ver, cuéntanos tú porque la historia yo la he leído pero quiero que me la cuentes tú un poco. A ver, esto es es verdad que no está bien no hacerle caso a los padres yo soy padre y desde luego a mí me da el susto de la vida tu madre que está ahí Joana nos lo dirá porque ahora le voy a preguntar pero cuéntanos un poquito cómo se te ocurre a ti eso o sea el sevillismo no te pudo pues yo estaba esperando ir a ver sevilla de visitante mucho tiempo y pues ahora pues nos tocó Arjetafe y estaban las cosas muy baratas y todo pues lo vimos y ahora me da miedo decirselo a mis padres para que no me dejaran con todo comprado y todo también y me inventé una historia que me iba al instituto cogí la maleta me tiran los libros y todo y pues me fui para Sevilla y de Sevilla me fui ya para Arjetafe y ahora dar al caso de que allí en Arjetafe no te esperaba tú que aparecieras allí en todos los vídeos del club ¿no? Pues no también es que me puso en primera fila con la bandera ahí grande no pensé mucho tampoco Podemos decir que tú tú lo has dicho a tus padres mira mamá va a perdonarme pero el sevillismo me pudo ¿no? o sea no controlé Exactamente Oye escúchame antes de preguntarle a tu madre ¿ha caído castigo? ¿Cómo? ¿Ha caído castigo Joana? Ya no hay castigo ya se la ha quitado el castigo Ah ya se la ha pasado pero bueno cuando te enteras cuenta necesito saberlo yo que soy padre también bueno cuando tú te enteras cuéntame ¿cómo te enteraste tú? ¿cómo fue todo eso? Pues yo me enteré porque empezó a salir estaba con él viendo lo que es el partido y pues claro empezó a salir el niño y digo mi niño está ahí mi coño mío vamos pues yo soy servillita el veneno como yo digo que tiene pero lo he inculcado yo de chiquitito lo trae de la madre y claro yo lo estaba viendo y digo madre mía digo este es mi niño digo este niño entonces empecé a hablarle me dijo que estaba allí digo pero Nicolás por Dios ¿cómo se te ocurre? y ya pues nada ya en ese momento no le quise reinar digo ya cuando llegue ya hablaremos ya estuve todo el tiempo en contacto con él hasta que llegara aquí lo que era Utrera y ya está cuando ya llegó hablamos habló su padre con él y nada se le castigó un tiempo sin play y nada ya lo aquí los servillitas queriendo que le perdonaran el castigo que le perdonáramos y nada se le ha perdonado el pequeño castigo pues a ver te puedo decir que como madre me estaba ardiendo en ese momento estaba que te digo echaba humo llevaba algo un niño mira cuántos kilómetros traba pero como cebillita digo madre mía es que me lo como digo ¿qué le hago? o sea claro es que uno tiene claro uno tiene esa esa doble forma de verlo por un lado es que te mueres del susto y por otro lado como tú también sientes la pasión así pues incluso entiendes la locura a ayudar sí oye Nico pero esto no podemos volver a hacerlo más tú ya te has comprometido con tus padres que esto no se puede repetir o no lo descartan claro yo voy a hacerlo más no creo no eso te iba a decir a ver a ver si te va a dar otro ramalazo a ver si le va a dar otro ramalazo de sevillismo y la vamos a liar y hay que tenerlo controlado ya ahí está ya cada vez que haya un partido yo estoy ya con la hora que tienes ahora el partido Atleti Sevilla oye escúchame Nico bueno supongo que mucha gente te habrá contado lo que se lió por redes sociales cuando contaron tu historia partiendo de la base por supuesto de que eso no lo puede hacer los niños que nos estén viendo esto no se puede hacer pero oye alguien del club se puso en contacto contigo oye te han cogido de talismán para los cuartos de final con el Atlético de Madrid si si todo el mundo diciendo que tenía que ir a Arcivita Metropolitano y que era talismán y que tenía que ir si o si que me dejaran que me quitaran este castigo y eso bueno eso te iba a decir o sea ya tu madre nos ha anunciado aquí que el castigo está retirado no sé si tú quieres hacerle un llamamiento al club para decirle oye que yo no tengo manera de ir a los cuartos y que a mí me gustaría estar allí en el Metropolitano que te guste que no sé si quieres aprovechar ya que tu madre te ha quitado el castigo de mandarle un mensaje a alguien del club que seguro que te está viendo para que te faciliten ir allí yo no sé una entradita o algo porque me den que me paguen la entrada o algo pero no que el equipo te digo una cosa no está el equipo para rechazar talismanes como tú hombre no está la cosa muy buena para que se deshacen o sea que tú tú estás dispuesto a otro viaje para ir a apoyar tu equipo allá al Metropolitano en la Copa del Rey y darle suerte ¿no? sí perfecto solo bueno Johanna que te iba a decir primero te entiendo y me solidarizo contigo y después pues ¿qué vamos a hacer? vamos a intentar controlar ese sevillismo que a ti te gusta mucho pero que también te ha dado un disgusto grande ¿no? Hace un yacio las dos cosas fue un disgusto y por una parte a lo primero fue un disgusto yo decía madre mía que está a muchos kilómetros este niño me da miedo era un vamos aquí por ejemplo un trato estaba lloviendo una barbaridad digo verá cuando vengan para acá ya fue toda la noche de preocupación pero después ya la otra parte era claro como se dice que fue madre mía digo es que le metió el puro veneno oye Nico bueno bueno Joana muchísimas gracias Nico por estar esta noche con nosotros y Nico lo dicho yo espero de aquí está lanzado el mensaje ya que el Sevilla te haga llegar una entrada y que tú estés en el Metropolitano yo creo que te lo merece lo que hiciste por lo menos ya que ha conllevado un castigo merece una recompensa del club ya te preguntaremos a ver si ha habido suerte con eso ya te preguntaremos a ver si ha habido claro por eso te digo un regalito un detalle un detalle aunque eso sí con el compromiso de que no vas a volver a hacerlo y que no va a haber más sustos de eso por lo menos hasta los 18 con el permiso que ahora lo tiene eso es pues nada familia muchísimas gracias mandamos un besito muy grande y que disfrutéis ojalá que sí que llegue esa entrada pánico para los cuartos de final de la Copa del Rey señores bueno a ver que en esta ciudad estamos acostumbrados a estas pasiones madre mía sí sí no no es la realidad es la típica anécdota yo creo que que tire la que tire la piedra el que no haya hecho cualquier barbaridad con 16 años y no le haya intentado colar algún golazo por la escuadra a sus padres pero sí es verdad que si nos están viendo niños no se hace eso es no no te lo digo yo y niños ya es como padre te lo digo te queda tieso muerto en la bañera o sea que yo lo hubiera castigado más tiempo si fuera mío la play no la veía en tres meses pero bueno ahí está la madre que entiende el sevillismo queríamos aportar eso gracias a la gestión del querido dos a niña porque es verdad que Nico Díaz había sido un buen yo creo que lo único positivo que ha recibió el sevillismo lo único ilusionante también puede ser que le haya vuelto a dar la play porque es el único sitio donde ahora mismo se ve ganar al Sevilla si lo haces más o menos bien tampoco eso te iba a decir Du pobre Nico fíjate el valor que tiene de seguir que eres el tío al Metropolitano tú también eres optimista de cara a lo del Metropolitano después de verlo de ayer no no puedo ser optimista es que este equipo da una de cal una de arena lo de Getafe yo creo que fue un milagro porque la primera parte de Getafe es horrorosa que los dos goles de Isabel Romero en el principio de la segunda parte no nos hagan tapar lo que fue el partido de Getafe la primera parte del Getafe pero vamos a ir al Girona que si no se nos va la primera parte del Getafe Sevilla fue un repaso del Getafe solo salvado por ese gol de Sergio Ramos al principio pero el partido de ayer y es verdad que yo la semana hace dos semanas dije en esta misma mesa que Quique Sánchez Flores no era mago era entrenador ayer hay que darle y mucho a Quique Sánchez Flores con todos mis respetos y si me está viendo alguien del Girona que tengo muchos amigos del Girona con todos mis respetos Miguel Gutiérrez no es nadie en el mundo del fútbol para que Jesús Navas le haga un marcaje al hombre por todo el campo quien piense o si hay alguien cualificado como en este caso creo que este Sevilla no tiene un entrenador tiene dos porque tiene a Quique Sánchez Flores y tiene a José Luis Oltra que ninguno de los dos supiese detectar que Nianzú está incapacitado totalmente para defender al futbolista más rápido de la liga que no lo digo yo por percepción es que es el futbolista más rápido de la liga Sabiño es que yo creo que son muchos errores y es lo que ha comentado José Manuel en el análisis del principio es que vale tú puedes tener un pensamiento tú puedes ejecutar un plan pero si en el minuto 19 tú vas perdiendo 3 a 1 y esos son los errores más flagrantes que hay muchos más que está la defensa que es un coladero que está el centro del campo que es un páramo que está la única ilusión que puede tener el sevillismo ahora mismo que es Issa Romero pero eso lo debería haber desactivado Quique Sánchez Flores en el minuto 20 y si tienes que hacer un cambio haces un cambio José Manuel ¿quién fue el culpable ayer? ¿los jugadores otra vez? porque bueno en la actitud de algunos ya sabemos lo que hay ¿o es Quique Sánchez Flores? para mí el entrenador y te lo comentaba a ti antes del programa Fran es el segundo partido más fraglante o sea el fallo más grave de entrenador esta temporada el Sevilla el primero fue el Londres de Diego Alonso que metió al equipo dentro del área y es que Quique Sánchez Flores ya cometió una locura entre comillas cuando cambió de la defensa de 5 a 4 se dio cuenta que este equipo no está para jugar con defensa de 4 porque cuando das ese paso ya necesitas una confianza previa que este equipo no tiene pero es que viendo la segunda mitad de Getafe que le salva el estar arropadito atrás el tener poca confianza pero ante la falta de calidad gana la cantidad de tener jugadores atrás viendo eso y que es lo que funciona ha vuelto a cometer el mismo fallo en el peor escenario posible que ante el mejor equipo de la liga si el Sevilla no está capacitado para jugarle de tú a tú para no encerrarte para ganarle el partido a la Getafe que oye es totalmente respetable mientras ganas el partido bien hecho está ¿cómo vas a estar capacitado para desplegar un planteamiento de defensa hombre a hombre al Girona? Yo entiendo que Miguel por cómo ve el fútbol Michel es un es un auténtico dolor de muelas para todos los equipos porque es un lateral que se mete al medio y al final yo creo que estamos centrando en la ciudad de Miguel Gutiérrez pero no es eso el problema de Sevilla es global el que centra el que centra el que centra el análisis del partido de ayer en Miguel Gutiérrez es Quique Sánchez Flores que le pone a Jesús Navas pero eso es un fallo puntual pero Jesús a ti que sensación te desprende el Sevilla ahora mismo o sea tú ves el Sevilla una manita más es verdad que viene de la Copa ¿qué percibes tú del Sevilla? a mí me parece que el Sevilla desde el minuto uno de la temporada tiene unos responsables que la gente intenta salvar día tras día y que yo señalé aquí en este programa y creo que hablándolo con Edu que son los futbolistas son los futbolistas yo creo que al Sevilla no le da evidentemente para competirle hoy por hoy a este Girona o quizás a otros equipos de mayor entidad pero para tener la situación que tiene en la liga creo que sí creo que sí le da a algunos futbolistas para sacar el pecho hacia adelante como el partido frente al Alavés el otro día en el Ramón Sánchez Pijuán y creo que se están yendo de rositas por eso para mí ayer la derrota es culpa de los futbolistas la goleada es culpa del entrenador que ayer gole en Alsevilla es culpa de Guique Sánchez Flores porque viendo la sangría que la vemos todos y al final aquí ninguno creo que ninguno tiene el título tú tienes el título bueno Edu tiene el título de entrenador pero no es lo normal nos fijamos en los futbolistas no es un movimiento táctico en bloque de un equipo si la línea está al final yo creo que va más allá allá de eso es que yo creo que ya vamos allá esa situación puede ser culpa del entrenador porque la sangriera estamos viendo todo el mundo no la ve él y acaba metiéndote 5 correcto pero la derrota creo que es una situación general que viene propiciada para mí para mí por un ausencia total de liderazgo en el vestuario de plantilla con hambre de situación de querer revertirlo de para mí tener la barriga llena y sobre todo para muestra un botón le preguntabas tú a Edu que si era optimista de cara a los cuartos de finales de la Copa del Rey y yo escuchando a Pedrosa y a Ocampos ayer al término del partido si no son optimistas ni los propios futbolistas del vestuario con una pena diciendo que se iban a enfrentar al Atlético de Madrid en un partido dificilísimo fuera de casa en Copa del Rey así es difícil generar optimismo en la afición del Sevilla yo creo que es un problema interior de vestuario de vestuario porque este equipo hizo un gran partido en la final frente al Manchester City y ha hecho grandes partidos este año contra equipos señalados sin ir más lejos el otro día creo que a Getafe lo ganan pero claro es que esto no lo levanta nadie Jesús decía antes Fran fuera de cámara Fran es que el equipo dando la sensación de que no le gana a nadie es lo que dice Jesús de que los jugadores no juegan cuando quieren pero claro semana o una semana otra semana otra semana Kike diciendo que lleva un mes pero que todavía no conoce a los jugadores que está intentando cambiar conceptos tú ves al Sevilla con peligro real de defender yo es que le veo el peligro real pero es que el Sevilla veo el peligro real porque el Sevilla tiene un problema mental un problema de vestuario y tiene un problema más allá de los jugadores está claro que la plantilla del Sevilla se confecciona para estar más arriba de lo que está pero ahora lo cierto y verdad es que no le da para mucho más pero aparte de eso hombre para estar en la situación que está si comparamos plantilla yo creo que el Sevilla tendría que estar unos puestos más arriba pero es que fíjate cómo está el Almería de Granada y el Cádiz el problema es que fíjate cómo está el Almería y el Granada yo voy a decir el Cádiz está solo a un punto claro pero digo de sensación digo de sensaciones exactamente y de recursos pero yo voy a decir algo Fran y creo que hablo por muchos sevillistas y creo que la excusa de hay tres equipos peores se va a acabar algún día la lotería toca una vez los 70 si se tocan 70 ya tienes que empezar a pensar en cosas raras lo de hay tres equipos peores hasta ahora hasta la jornada 21 es real porque hay tres equipos peores pero tú tienes 16 puntos en 21 partidos has ganado tres partidos esta temporada dos de ellos a esos dos equipos que son peores pero al tercer peor no le ganaste contra el Alavés que va a ser un equipo que salvo sorpresa mayúscula va a estar peleando ahí hasta el final de temporada no le has ganado ninguno de los dos partidos y te han metido siete goles la idea es que Quique Sánchez Flores termine esta temporada ha firmado un año y medio firmó un año lo que quedaba este año más un año más porque aquí ningún tarado se mete ya sin poner la mano así como es lógico y normal porque el Sevilla quema a todo entrenador que pasa Quique Sánchez Flores está a tres ridículos más de hacer ponerse el chándal a Joaquín Caparrós porque Joaquín Caparrós y esto lo hemos hablado un montón de veces es el único tío que te va a aceptar a falta de 10 jornadas con el Sevilla con 21 puntos meterse en ese marrón porque le duele tiene que pagarle un porque le duele pero es que otra vez pagarle pero es que ya has gastado dos balas de cambio de entrenador echas a Mendy Libar la lías con Diego Alonso pero ahora pero es que Quique tampoco vale pero es que estamos en lo mismo yo estoy en la línea de lo que dice tú lo que quieres decir es que esto no se levanta con cualquier entrenador que venga esto no se levanta con ningún entrenador del mundo es que esto no se levanta con ningún entrenador del mundo aquí viene mañana Guardiola Quique Sánchez Flores lo que ha hecho en las últimas tres semanas y creo que por ahí también van sus tiros en rueda de prensa de no conozco al equipo Quique Sánchez Flores ha hecho lo que hace cualquier entrenador al que lo llaman para el calavera infantil con la temporada a medias que es tocar todas las teclas ayer saca a Jordán ayer pone a Nianzú de lateral derecho hace tres partidos pone a Oliver Torres en el doble pivote pone a Rafa Mir pone a pone al otro pone el de la moto es que al final está tocando todas las teclas porque es que aquí hay una falta gravísima de fútbol y yo que siempre he pensado no el Sevilla es psicológico yo creo que ya cada vez hay que empezar a hablar un poquito más de los futbolísticos porque hay futbolistas en el Sevilla que no son capaces de darle un pase al lado y ahí no me vale a mí lo futbolístico ahí no me vale lo psicológico me vale lo futbolístico y por ejemplo Dimitrovic que si de mí dependiese no se volvía a poner la camiseta titular del Sevilla de aquí a final de temporada tiras con Nilan si es capaz de mantenerse de pie y tiras con Alberto Flores porque Dimitrovic no para un balón que le llega a la portería es que yo creo que ya cuando se juntan tantas cosas la pregunta es cómo puede salvar el Sevilla esta situación vamos a debatirlo seguro con ese partido con el cuarto de final en el Metropolitano ante el Atlético Madrid el próximo jueves señores os despido ya Jesús muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí como siempre don Frank un placer muchas gracias dejarte ver no sé Manuel siempre aportando categoría eduquete aquí un poquito no te vayas todavía edu lo retengo aquí un poquito más tenemos mucho de lo que hablar seguimos aquí después de la publi en Grada 101 corte publicitario tranquilidad un poquito hay que reposar el debate futbolístico aunque he conseguido he despedido a José Manuel pero le he dicho después no, no te vayas José Manuel quédate aquí porque para una vez que viene ¿verdad José Manuel? me he colado un poquito este hombre está desde que está en Diario de Sevilla en los altos niveles periodísticos no se deja ver tanto por aquí entonces hoy tengo que aprovecharlo un poquito más edu sí que lo tengo aquí amarrado lo tengo encadenado ahí abajo antes de que nos vayamos a un tema que me interesa mucho saben ustedes que aquí siempre le damos el mérito el reconocimiento que tienen y ojalá le pudiéramos dar más porque tienen todo el del mundo a nuestros clubes deportivos en Sevilla llevando otros deportes no solo el fútbol a las cotas más altas le vamos a hablar con una invitada muy especial de natación sincronizada a Sevilla que tenemos un club que nos lleva o representa a nuestra ciudad a lo más alto pero eso enseguida porque quiero que terminemos el bloque digamos del Sevilla poniéndole a Edu y a José Manuel las declaraciones de Quique Sánchez Flores y de Ocampos y Pedrosa ayer fíjense el tono que yo creo que refleja un poco la gravedad de la situación pero no porque el tono sea muy fuerte muy agresivo sino por la pesadumbre que desprenden los protagonistas nos cuesta mucho organizarnos y nos cuesta mucho hacer lecturas positivas de las situaciones hemos salido bien hemos, como tú dices hemos jugado bien durante 10 minutos hemos rogado alto hemos marcado no hemos digerido eso nos suele pasar mucho que marcamos y cuando marcamos no hacemos digestión del gol y siempre pasan cosas después de los goles tenemos mucha sensación de que hemos dado dos pasos atrás el martes dimos un paso al frente hoy hemos dado dos atrás estamos en medio de la organización de un equipo que de repente un martes se hace un partido extraordinario a nivel organizativo y que cuatro días más tarde cuando también la exigencia es muy alta de repente no somos capaces de leer o sea está en nuestra mano como entrenadores poner siempre en los jugadores la idea y que cuaje la idea de lo que necesitamos en cada partido la mente de los jugadores no está suficientemente fuerte para resistir una competencia tan alta como la que nos llevó el Jiro no he visto capacidad reacción no hemos tenido y lógicamente trabajamos en todo pero hay cosas que se nos escapan y deberíamos seguir trabajando los chicos nuevos tienen que conocer el equipo tienen que conocer a sus compañeros tienen que conocer la competición tienen que conocer qué significa el Sevilla tienen que conocer qué está en juego tenemos que tienen que conocer muchas cosas son jóvenes hay que estar atentos a ellos pero es una situación muy compleja y a veces los que conocen bien el equipo les cuesta entenderlo imagínate los acciones aterrizados queremos cerrar capítulo lo antes posible nosotros analizamos mucho los partidos pero este es de los partidos que más claro los tienes en mente una vez que ya se ha jugado saben que han estado mal saben que saben que no hemos competido con este equipo con el Girona y saben que hemos convertido el plan de partido en un en un leve paseo para el Girona arrancamos muy bien el partido encontramos la la ventaja en un campo muy difícil y bueno de ahí todo fue como no queríamos ellos encontraron los tres goles rapidísimos en tres contraataques y nada ya después el partido se hizo muy complicado fueron superiores fueron muy superiores ya la verdad que si te digo otra cosa te estaría mintiendo lo único que nos queda es seguir trabajando seguir pensando en positivo si nada obviamente si nos debemos a esta camiseta nos debemos a nuestra gente y si nos damos por vencido a nosotros que nos queda para el resto tenemos que seguir como sea e intentar intentar pensar a puntuar la verdad que creo que cada vez que hablo digo lo mismo pero es lo único que puedo decir porque es la realidad hemos conseguido el gol pero en 5 o 10 minutos nos han dado la vuelta como han querido después han tenido ellos todas las ocasiones nos encontraban entre líneas muy fácil y nada la verdad que es un partido para olvidar tenemos otra final para en la Copa del Rey la cual estamos ilusionados pero hay que intentar ir ahí al guando con todo porque ya te digo las sensaciones de hoy son malas hay que olvidarlo y el siguiente partido a por ellos creo que la sinceridad de Pedrosa dice mucho cuando un equipo siente que se ha visto superado y nos han dado la vuelta como han querido yo creo que es una frase que refleja mucho el partido ayer del Sevilla dos preguntas muy concretas Edu para ti la primera Quique Sánchez Flores hablando de que los jóvenes todavía no están preparados yo no sé cómo lo interpretas tú a mí ciertamente me desprende no sé si atribuirle una responsabilidad a la dirección deportiva de me estar extrayendo unas cosas que no me sirven ahora que es cuando necesito salvar aquí puedo decir estoy solo con lo que tengo y no me estáis ayudando y yo no sé y mira que Quique ha venido ahora mismo o sea que ha venido hace nada pero a mí el mensaje me llama mucho la atención no sé cómo lo interpretas tú a ver el mensaje es el que es y el mensaje me recuerda a mí mucho al de Mendilibar que no ponía su maré porque no lo entendía al hablar dice una frase que a mí me parece graciosa es los jugadores tienen que saber en la situación en la que está el equipo yo creo que cuando se llama a Aníbal Mepri y se llama a Lucien Agumé creo que tendrán móvil tendrán periódicos tanto en Milán como en Manchester para mirar la clasificación y saber que el Sevilla estaba el 17 a un punto del descenso ahí no se puede mentir yo no sé lo que les habrán contado pero la situación la deben conocer desde el minuto uno de hecho yo creo que Mepri por eso te digo que no te parece un palo de Quique Mepri en su presentación dice que él sabía a lo que venía que él sabía que el Sevilla estaba en una situación mala que él la quería revertir es un palo claro que es un palo es que el Sevilla necesita refuerzos contrastados y es una realidad Sevilla a día de hoy necesita refuerzos para el ya y si conoces la liga española y se han movido por las arenas movedizas del descenso las últimas 3-4 temporadas mejor que mejor porque al final en lo que te ganan Cádiz Granada Almería Alavés Mallorca todos los equipos que están en esa zona baja de la tabla es en que ellos si tienen currantes que llevan toda su vida dedicándose a salvar equipos quitando 2-3 jugadores son jugadores que están hechos para eso y el Sevilla tiene muy poquito de eso el Sevilla tiene a tíos que se han hartado de ganar títulos el Sevilla tiene a Sergio Ramos el Sevilla tiene a Rakitic tiene a Navas que eso no saben lo que es y al final hay ese es el debe que yo le doy a Víctor Horta que creo que está afrontando el mercado con las limitaciones que tiene por el tema fichas por supuesto que ahí no se le puede decir nada está afrontando un mercado vital para el futuro próximo del Sevilla porque puede perfectamente pegar el batacazo a segunda y yo cada día lo veo más claro le está dejando en las manos de chavales jóvenes y chavales sin hacer todavía José Manuel para terminar escuchábamos a Ocampos yo no sé qué te transmite Ocampos desde luego ilusión no fuerza no lo sé y mira que es uno de los futbolistas a los que yo salvo porque siempre le pone esa entrega y ese coraje de cara a los cuartos de final de la Copa del Rey yo no sé qué esperas tú ahí pues espero que afronte la realidad el Sevilla el Sevilla está empeñado en ilusionarse entre semanas pero Finde sí y Finde también se estampa con la realidad que tiene ahora que siempre pasa algo las declaraciones de Ocampos y Pedrosa que son calcadas al siempre pasa algo de Nava en Zonamista después de que el PSV le remonte en su campo siempre pasa algo siempre pasa algo y te lo comentaba también a ti vamos a ver qué pasará el día que Ocampos se canse de correr y mira a su alrededor y diga llevo yo 10 kilómetros y los de al lado no están corriendo el día que Pedrosa diga le acabo de solucionar otra vez más la papeleta a Dimitrovic porque se le ha escapado el balón o a este porque no ha hecho lo que tiene que hacer o al otro vamos a ver porque el día que llegue eso ya será esto cuando sea irremontable pues yo te iba a decir poner la situación más difícil es peor desde luego a ver y por romper un poquito el hielo Edu más de uno tendrá que ir a la negrilla porque lo mismo estamos quedados porque el coche no está yendo bien porque no está llegando a su hora a los sitios eso sabemos que a la gente le desatan los nervios para poner los neumáticos en condiciones mecánicas rápidas del grupo de la negrilla eso hay que tenerlo claro para que todo fluya mejor estamos de acuerdo correcto hay que tenerlo claro así le va nuestro albarito que últimamente está poniéndose las pilas en los estudios gracias a que el coche va mucho mejor después de un paso por la negrilla esto es así realidades en este caso automovilística vamos a irnos con la natación sincronizada porque yo quiero destacar el papel que tiene el club de natación sincron de Sevilla ojo llevando a gente o peleando por llevar a gente a las olimpiadas de Paris 2024 Alba Romero es entrenadora conoce bien cómo se mueve todo aquello Alba que tal muy buenas noches hola buenas noches que tal encantado de tenerte aquí con nosotros esta noche y que nos cuenten un poquito Alba porque yo siempre bueno nos quedamos siempre en el fútbol cómo están trabajando cuánto trabaja un deportista de las que tú tienes a tu orden en el club para intentar alcanzar ese sueño de representar a Sevilla a Andalucía a España en unas olimpiadas como las de París bueno pues como la gente que sabe de natación sincronizada conoce es un deporte muy muy sacrificado en los que entrenamos mínimo tres horas diarias incluidas las niñas de ocho años y la verdad es que se trabaja muy muy duro ahora mismo tenemos a dos niñas allí en San Cugat el CAR de San Cugat que trabajan mañana y tarde viven para esto y tienen el objetivo puesto en París 2024 fíjate o sea podemos decirlo para aquellos que no lo conozcan vosotros tenéis vuestras instalaciones en Itasa ¿verdad? sí ¿con cuántas niñas trabajáis allí? ¿cómo trabajáis? y sobre todo para que la gente lo sepa el club lleva mucho tiempo exportando como tú decías a deportistas al más alto nivel o sea que Sevilla es una cuna y natación sincronizada sí bueno este club nació hace más de 25 años lo fundó nuestra actual presidenta María del Mar junto con un equipo que la quiere muchísimo y que la apoyó y a día de hoy tenemos pues en escuelas habrá 30-40 niñas y en equipos de competición en total seremos otras 40 allí en Itasa ¿cómo inculcáis Alba a las niñas lo decías tú desde pequeñitas esa capacidad de sacrificio y tú como entrenadora yo estoy segura que algunas te preguntan oye pues en otros deportes fíjate todo el reconocimiento que tienen y no tenemos como que es un trabajo más solitario ¿no? sí es verdad que poco a poco vamos teniendo un poco más de apoyo pero no es fútbol al final es un deporte minoritario que no da tanto dinero entonces al final no tenemos tanto apoyo pero bueno con un equipo de padres y seguidores que nos apoyan pues siempre tenemos recursos nos lo buscamos nosotras y al final pues lo conseguimos el sacrificio y la pelea también que hay que destacar por parte del club de mantener lo que decimos o sea pero no un club cualquiera que se consiguen resultados que muchas veces no nos paramos a verlo pero que tiene muchísimo mérito sí de hecho nosotras casi cada año colocamos a niñas en la selección ya sea infantil este año tenemos a una niña en la selección infantil que va a ir en mayo a un europeo y a una niña en la selección junior que va a un mundial en Perú así que no solamente en la absoluta sino desde que empiezan a entrenar ya en las categorías infantiles 12, 13, 14 años la que despuntaba a la selección española Alba ¿cómo se sufraga un poco eso? o sea es decir una niña en este caso de natación que se le da bien la tenéis allí en el club ¿cómo se consigue ir como tú decías a mundiales como Perú ¿cómo se paga eso? pues primero con muchísima disciplina o sea la niña tiene que estar súper comprometida de venir todos los días a entrenar hay niñas que incluso con fiebre vienen a entrenar niñas que se rompen un brazo e intentamos que entrene lo que pueda o sea es muy muy disciplinado y también los estudios eso se refleja en los estudios las niñas funcionan mejor cuando están disciplinadas en el deporte porque también nosotras le exigimos que aprueben sus notas que saquen sus carreras de hecho solo hay que ver nuestro equipo senior nuestro equipo senior está formado por médicos enfermeros fisios profesores al final el deporte te da unos valores que no te lo puedes encontrar fácilmente en la calle fomentáis eso allí fíjate que ahora escuchándote no sé si está evidentemente estáis centrados en la competición como tú decías en la profesionalidad pero también hay una parte que tenéis en la escuela de algo que digamos no sea ese alto el rendimiento ese alto nivel de exigencia por niñas que oye que quieran ir allí y que digan oye a mí me gusta la natación sincronizada ¿puedo ir allí a Itasa a entrenar? por supuesto tenemos las escuelas por supuesto tenemos las escuelas municipales tenemos martes y jueves niñas más pequeñitas que lo único que exigimos es que sepan nadar a lo mejor con 6 años ya pueden empezar y después lunes miércoles y viernes niñas un poco más mayores que compiten pero a nivel escuelas municipales no entrenan todos los días por supuesto Alba te pregunto tú fuiste profesional has ido a europeo nos puedes contar de primera mano en esta bueno no sé en qué varemos de edad os movéis digamos en ese profesionalismo que tú hablas decías tú niñas muy pequeñitas desde edad infantil no 10-11 años ¿hasta qué edad? más o menos este deporte realmente tiene una fecha de acuducidad bastante temprana claro porque también es muy exigente entonces normalmente las niñas hasta los 18 años su año de selectividad están compitiendo a alto nivel ya cuando pasan absoluto o senior pues la que quiera puede venir a entrenar pero normalmente si vamos a campeonatos nos concentramos enero, febrero y marzo viniendo dos o tres días en semana y vamos al campeonato pero obviamente con otros objetivos claro entonces esas niñas que estamos hablando de una edad corta desde los 10 hasta los 18 lo decías tú ¿cómo es? en tu experiencia personal ¿cómo es ese día a día? ese sacrificio esas cosas que dejas a un lado por dedicarte a la natación sincronizada y al final por llevar a Sevilla y Andalucía a lo más alto? bueno pues por ejemplo todas las niñas pequeñas pues faltan los cumpleaños de sus compañeras después yo en mi caso me adapto a los estudios yo estudié a distancia bachillerato porque entrenaba mañana y tarde yo en esa época estaba en la selección junior y tenía que entrenar muchas horas pero bueno al final merece la pena porque consigues alto rendimiento y puedes estudiar la carrera que quieras así que también te da muchísimos valores no solamente estudiar ya una vez que sales al mercado laboral las empresas valoran muchísimo que tú tengas alto rendimiento y que tengas esa capacidad de trabajo en equipo y de sacrificio claro o sea que destacas tú las dotes esas que te aportan sobre todo a raíz de una disciplina bueno a su máxima expresión te abre otras cosas en la vida totalmente yo sí que he ido a competiciones con la selección y tal pero lo mejor que me llevo es lo que me ha dado lo que me ha enseñado este deporte al final eso es trabajo en equipo yo entré en una auditoría financiera mundial gracias a eso a que yo sabía trabajar en equipo a lo mejor si no has hecho un deporte de equipo te cuesta un poco más adaptarte a esas ideas Alba bueno por ir terminando te pregunto para los que nos estén viendo ¿qué tiene de especial el club de natación sincronizada de Sevilla? ¿qué es lo que hace que siga manteniéndose como tú dices 25 años son muchos años? pues el amor que tenemos a este club es una familia totalmente una familia las entrenadoras los padres están súper comprometidos las niñas al final es imposible desvincularte de este deporte y de este club ¿cuántas niñas tenéis ahora? más o menos 50-60 por ahí tenemos 50-60 y bueno y además todas digamos bueno en esa sincronización valga la redundancia de sentirse partícipe del club sí al final tienes que sentir los colores porque estás más tiempo con tus compañeras que al final son tus amigas que con tus padres o tus compañeros de clase al final es que pasas la mayor parte de tu vida con ellas y para seguir y lo que sé creo es que y por terminar para seguir creciendo se necesita el apoyo al final no se necesita apoyo de instituciones apoyo económico porque claro los deportistas ponen su disciplina y su esfuerzo pero hay que tener ayuda totalmente sin la ayuda de los distritos y tal no podríamos haber seguido adelante por seguro pues Alba bueno me ha encantado tenerte aquí yo no sé Edu que queréis José Manuel no sé si hacerle alguna pregunta porque al final es lo que hablamos que muchas veces nos quedamos en el fútbol pero que sacrificio tiene fíjate niña estamos hablando de niñas de 10 a 18 años y son muchas horas ahí en la piscina sí, sí, no lo he estado contando y me ha cansado a mí tú no eres capaz yo he sido de jugar al fútbol además de ser flojo y no me veo capaz no te ves capaz desde luego bueno Alba lo que sí tenemos que estar muy pendientes de quiénes son los nombres de deportistas que puede que escuchemos cuando estemos en verano los Juegos Olímpicos de París y nos acordemos que Alba Romero nos habló de dos chicas que pueden estar ahí viviendo el sueño de cualquier deportista quién sabe si logrando medallas ¿no? cuéntanos eso pues una es Alisa Odogina es un apellido ruso que ya estuvo en las últimas olimpiadas ahora está haciendo el dúo junto a Iris Tío una catalana y la otra que empezó hace un año es Marina García Polo prima de uno de mis mejores amigos ojo ¿cómo sabía yo que te tenía que dejar en esta mesa porque tú tenías alguna relación con la sincroniza? prima de uno de mis mejores amigos ¿sabes de cerca el sacrificio que conlleva? se ha mojado se ha mojado mi amigo era jugado al fútbol y también era bastante flojo por lo tanto la prima le ha superado ya con creces él juega al fútbol alquila la pista y la prima va a ir a las olimpiadas creo que gana claramente además él la alquila no juega claro es que eso te iba a decir digo anda que vas a vas a comparar vas a comparar Alba muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros esta noche y bueno toda la suerte y todo el apoyo del mundo que le podemos brindar desde aquí al club de natación sincrona de Sevilla vale muchas gracias muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y nosotros nos vamos a ir a Edu yo sé que te gusta estaban esperándolo la gente de Tomare ya saben ustedes que estamos recorriéndonos la provincia entera buscando los clubes de Sevilla de nuestro fútbol más puro se lo hemos venimos diciendo todas las semanas no quieren ustedes que vayamos a su pueblo al club de su barrio a conocer la historia que hace especial a ese club solo tienen que contratar con nosotros por las redes sociales que ya lo saben 101 Televisión Sevilla y 101 Televisión Sevilla Deportes estamos ahí para lo que necesiten y hoy nos vamos a ir hasta San Sebastián de Tomare haya estado nuestra querida Paula Sánchez trayéndonos lo especial del club tomaraño dicen que el fútbol levanta pasiones y si aquí en la localidad sevillana de Tomare lo saben muy pero que muy bien porque hemos venido a conocer a uno de esos equipos que engancha de los que tienen garra de los que pelean hasta el final y es la Unión Deportiva Tomare es un equipo de los más importantes de Sevilla y con una larga historia porque llevan fundado desde 1976 y desde entonces llevan cultivando grandes hitos históricos para su club así que hoy nos hemos desplazado hasta aquí hasta Tomare para conocer su historia y cuál es su presente tenemos 29 equipos en los 29 equipos pues aquí no hay ni alegría completa ni tristeza completa aquí cada equipo es un mundo y entonces es muy difícil toda la semana tener tanta alegría o tener tristeza los equipos que nosotros consideramos en la letra A que son los equipos que mantienen más o menos la categoría con cierto nivel pues sí es verdad que le ponemos no más interés pero nos gusta más mantener esas categorías y los otros equipos son más bien formativos donde preparamos a los futbolistas para los siguientes años o para los siguientes años El Tomare ahora mismo somos el tercer equipo en toda la provincia de Sevilla con más canteras con más cantidad de jugadores entonces claro estamos digamos teniendo una una fama vamos a llamarle así de que los chiquillos quieren jugar en el Tomare pero chiquillos de todos los pueblos como bien ha dicho Javi chiquillos de todos los pueblos donde su ilusión es jugar en el Tomare aquí está claro que nosotros lo estamos formando más que futbolistas estamos formando personas que al fin y al cabo serán grandes y ellos tendrán su trabajo jugarán a fútbol pero se tienen que acordar bien de lo que es la institución y de lo bien que se le ha podido tratar lo que se le ha podido aconsejar incluso el deporte siempre crea valores donde la gente viene a trabajar a un compañerismo a competir a divertirse y después pues cada uno su vida pues le va a ciertos derroteros y es lo que intentamos crear pero sobre todo crear personas nosotros al fin y al cabo yo para que quiera un buen futbolista si es mala persona le inculcamos a los chiquillos que esto es un deporte que es un deporte y que como tal deporte aquí impera la solidaridad impera el respeto hacia las intenciones ¿qué significa para ti el Tomare? bueno para mí la verdad que yo llegué aquí de jugador hace un montón de años y es cierto que media vida pues nos la hemos pasado aquí vinculada de una u otra manera hemos pasado por todo lo que se puede pasar jugador, entrenador, monitor en fin para nosotros es liberar un poco la mente de nuestro día a día laboral y aquí nosotros es cierto que tenemos un grupo muy bueno que nos lo pasamos bien nosotros mismos me refiero a los cargos directivos y bueno que no cobramos ninguno eso es importante remarcarlo también que todos lo hacemos también de forma altruista todos los que estamos en la directiva y si venimos por algo bueno es una labor también un poquito social porque alguien se tiene que hacer cargo también de estas cosas y después pues que obviamente también nos lo pasamos bien nos une un poco eso somos un grupo de amigos que bueno en vez de en vez de dedicar nuestro tiempo a otras actividades pues lo dedicamos a esto es una manera también de creo que dedicar tiempo a los demás para mí la Unión Deportiva de Tomare lo es todo lo es todo yo por desgracia hace dos años yo quedé viudo y gracias a la Unión Deportiva de Tomare pues la verdad que me han ayudado todos los compañeros al máximo y y ha sido mi vida una vida volcada y además como antes nos estaba comentando el presidente que aquí sois todos una gran familia somos una una gran familia todos 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 hemos vamos todos a una hemos procurado hacer crecer el club de tal y como lo cogimos en aquella época que fue una moción de censura que hicimos un presidente y desde entonces pues para mí ya te digo la Unión Deportiva de Tomare pues lo es lo es todo creo que hemos hecho una labor muy muy buena aparte de de todo lo que se ha ido haciendo porque claro aquí era impensable cuando nosotros llegamos de que tuviéramos psicólogos tuviéramos podólogos tuviéramos servicios médicos entonces todo eso se ha ido haciendo poquito a poco y con mucho esfuerzo obviamente pero gracias a la gran directiva que hemos procurado tener y con esto nos despedimos de este gran club que nos ha abierto las puertas aquí en la Unión Deportiva Tomare es un club de gran calidad humana como habréis podido ver y de sobre todo de gran historia que ha marcado un antes y un después en el fútbol base de nuestra localidad de aquí de Sevilla así que nos esperamos en el próximo programa de 101 con más historias de vuestros barrios y de vuestros pueblos Ahí estaba la Unión Deportiva Tomare mucha historia querida Paula Sánchez buenas noches mucha garra ¿qué tal? un equipo peleón de los que gusta ¿te lo disfrutaste? que es importante que yo disfruté me encantó es verdad que pasé mucho frío allí porque hacía tela de frío en Tomare pero me acogieron con los brazos abiertos y la verdad que me emocioné mucho porque Jesús Ramos como hemos visto antes es un hombre de los veteranos de los que ha estado ahí en el club toda la vida y ha pasado por toda tanto lo bueno como lo malo y hombre y ver que una persona que lleva tanto años en el club se emociona al contarte que al final el club es una vía de escape a sus problemas a que pueda disfrutar de algo en la vida y que le hace feliz y junto más con sus familiares con sus amigos pues es precioso Es que es lo bonito que tiene yo creo que esta sección sin duda la mejor del programa y tú lo siento esto ha evolucionado y tú tienes que reconocer que esto Paula Sánchez se ha hecho un poco con el sentimiento del fútbol provincial sevillano le ha dado un salto te guardamos de analista técnico pero el sentimiento lo pone lo pone Paulita Paula porque además te trataron muy bien allí ¿verdad? Sí, obviamente además las instalaciones eran estupendas los chavales verlos allí a las tantas de la tarde que es verdad dices tú con el frío que hace madre mía y ahí con sus padres con todos sus amigos que te podías tomar una cervecita pero que estaban allí todos viendo a los chavales entrenar con una sonrisa en la cara y todos juntos como una gran familia de la que son Para que tú veas la gente que nos vea desde otro sitio porque la gente de Tomás seguro que ha quedado encantado con Paula Sánchez y con ese pedazo de reportaje ya lo saben por las redes sociales de 101 contactan con nosotros por donde sea hay muchas vías ya que allí vamos ahí en Fran por eso te digo por favor que no duden en contactar con nosotros que vamos para allá para tu pueblo para tu barrio para donde sea efectivamente yo ya no voy a decir más nada porque eso no se puede mejorar querido José Manuel ahora sí te despido ya ya te dejo te iba a tener encadenada que esta mañana pero ya te dejo muchas gracias por haber estado aquí a ustedes amigo Edu un placer como siempre un placer Paulita has llegado para ponerle el broche de oro el broche de oro como siempre Fran me encanta estar contigo un día más pues nada a ustedes muchísimas gracias por estar ahí nos vemos la semana que viene aquí en Grada 101